Siempre se da un condimento especial jugar contra Chile, por todo lo que se vive en la historia de nuestro país y de ellos, así que ya se torna un clásico del Pacífico, donde se nombran otras cosas, ya fuera de los futbolísticos, pero uno tiene que mantenerse al margen de todo eso, simplemente enfocarse en lo que tiene que hacer y llegar a un 100% a la hora del partido y dar lo mejor de sí y poder sumar tres puntos, que es lo más importante. ¿Un gol tuyo, recuerdo, hace años? Sí, una eliminatoria jugando de visita allá en Santiago, nos tocó poder empatar ese partido, traer un punto y no veo la posibilidad de que al término de la segunda fecha tengamos cuatro puntos, donde creo que todos soñamos con poder hacer una buena eliminatoria, pero fue importante poder sumar de visita. Hay que salir a arriesgar, hay que sumar, no podemos salir a esperar a ver qué pasa. Perú no necesita especular, Perú necesita sumar e ir a buscar los tres puntos, pero sin quedarte mal equilibrado, sin darle espacio, porque Chile tiene jugadores de suma importancia que vienen jugando en ligas importantes a alto nivel. Creo que todos aquí nos sumamos al esfuerzo, al alentar a toda esta selección y todo lo que se pueda sacar, provecho para poder sumar, hay que hacerlo, así que nada, yo creo que la gente va a estar apoyando a la selección, yo creo que todos el día de mañana nos vamos a unir, haciendo fuerza donde cada uno puede estar, porque nuestra selección puede ganarnos. Alianza Lima, la fiesta del pueblo.